Desde un punto del planeta, los corresponsales Zapsgrupero traen para ti la entrevista exclusiva en Zapsgrupero. Muy contenta con esta belleza de mi amigo, que estamos presentando un súper tema. Así es, y tú retomando la carrera, no, bueno, más bien no retomando. Sí, no le he aflojado, llevo muchos años en esta carrera, tú sabes, tú me has visto crecer durante esta bonita carrera. Y ahorita estamos, bueno, primero que nada, un saludo a toda la gente de Zapsgrupero, Shaila, Durcal y Simón León están presentando su nuevo bebé, México y España. España, muy contento, agradecido con esta gran mujer que tengo aquí a mi lado, porque es la punta de lanza de mi proyecto de duetos este año. Así es, y nuevamente, pues México y España juntos, ¿no? Efectivamente, no podía faltar nuestra mezcla, porque yo creo que somos países hermanos, siempre lo he dicho ahí. Y tanto en la música regional mexicana, como en la parte española más aflamencada, pues siempre es muy apasionado y me encanta. ¿Qué mejor que tener un tema tan de amor y maravilloso? ¿Qué te digo? Me faltan palabras para describirlo, porque de verdad cuando me manda Simón el tema... Esta mujer es muy romántica, déjame te digo, cuando se lo mandé por primera vez el tema, le digo, mujer, es que somos amigos, somos amigos de hace muchos años. Para que la gente entienda un poquito. Sí, entonces le digo, Shai, escucha este tema por favor que me acabe de mandar Pepe Ortega de Río Roma. Y como ya sé por dónde llegar esta mujer, es muy enamorada, es muy romántica. Y en ese momento me dice, me dice, tío, vente pa' acá de volada Houston, vamos a grabar el tema ya, vente pa' acá. Y así sucedieron las cosas. Aparte, como somos amigos, se dio todo de una manera tan natural, tan bonita. Llevamos 15 días de gira, de viaje, y no nos hemos todavía matado. Y la química impresionante que también se da en el video, ¿no? Porque ya lo vimos, está bien bonita, está muy producido, pero hay mucha química entre ustedes. Sí, yo creo que porque, te digo, tantos años de amistad. Y luego poder, cuando ya tienes el producto, lo que es la canción ya grabada, que nos enamoró una vez más, porque cuando la escuchamos terminada fue algo espectacular. Y a la semana, creo, ya estábamos organizando el videoclip. Simón se reunió rápido y dice, mira, lo quiero hacer en mi tierra, en Coahuila, vente pa' acá. Y yo feliz, maravilloso, imagínate la República Mexicana, que me encanta. Y es un estado, pero en Parras no había estado. Había estado en Torreón, que es la tierra de Simón, pero no había estado en Parras. Tiene unos viñedos espectaculares. Es un pueblo mágico que, la verdad, invitamos a la gente que vaya a visitar. Y se quedó todo plasmado ahí. Quedó, bueno, grandes actores que queríamos hacerlo, tirar la casa por la ventana. Yo creo que es importante. En la música regional, a veces, pues se quedan las... Ya sabes que quieren hacerlo un poco más sencillo, más así, ¿no? Y nosotros no. Nosotros queremos siempre darle algo maravilloso, una historia. Además, es eso, que te cuente, Simón, porque es una historia bellísima, la verdad. A ver, platican, Simón. Yo en lo personal, la situación en la que me encuentro ahorita en mi carrera, siempre soñé con que mi música sonara en Estados Unidos. Para mí ir a Estados Unidos es un sueño. Y, bueno, ahora nos dieron la noticia en la mañana de que estamos en los primeros lugares en Billboard. Allá en Estados Unidos. Es un honor, es un placer. Me siento orgulloso de tener mi voz plasmada a un lado de esta gran mujer. Y en el video explico un poquito de ese sueño que tengo yo, Simón, lo que siempre ha querido de irse a los Estados Unidos y triunfar. En el video plasmo de ese sueño tan bonito que tiene un mexicano, de irse desde chiquito para allá, de triunfar, de hacerle en grande, de regresar después a México, ya ve a sus parientes y a sus amigos ya triunfando. Es algo bien bonito que en el video lo plasmamos y espero y la gente se siente identificada. O sea que dentro de la música tú sí buscas el sueño americano. Se podría decir que sí, claro, ya lo estoy logrando. Fíjate, estuvimos hace 15 días en Texas, la semana pasada estuvimos por ahí en Miami. Esta semana toca México, la semana que entra toca California. Pero cuando aterrizo yo por primera vez ahí en Miami con Shaila, se me vino como que un remolino de sentimientos, de emociones, de que realmente iré a poder con esto que está aquí. O sea, fue algo de emoción, de temor, fueron muchos sentimientos y emoción lo que sentí en ese momento. Pero bien bonito. Claro que yo tengo el sueño que tienen todos esos mexicanos, esos 40 millones de mexicanos que existen en Estados Unidos. Tengo el mismo sueño que ellos y voy a rajármela con ellos y espero pronto me vean en cada una de sus ciudades por allá. Pues mira, ya de entrada pisaron con el pie derecho porque ahí va, ahí va el tema, ¿no? Ya eso es una buena noticia. Hay mucha química, como les vuelvo a decir. ¿Hay planes de hacer un disco juntos? Porque sería sensacional, ¿no? Hay planes de hacer una gira maravillosa. O sea, tienen que estar pendientes de las redes sociales, tanto de Simón León como las mías, de Shaila Durkal, porque ahí vamos a ponerles, en cuanto estén todas las fechas, estamos organizando todo con nuestra gente, nuestro equipo, para tener esa gira en Estados Unidos. Yo también ya estaba existentemente de gira, entonces es algo maravilloso poder seguir añadiendo otras ciudades y poder hacerlo al lado de mi amigo. No hay nada mejor que eso, ¿no? Que poder juntar tanto su show, el mío, poder hacer cosas diferentes que a la vez son similares y celebrar con nuestros paisanos mexicanos. Yo también me incluyo, yo soy más mexicana que el nopal, aunque hablo con la C, pero tengo familia de aquí y me encanta poder llevar vuestra cultura, que gracias al público, que lo hago con mucho amor, mucho respeto y me encanta poder llevar vuestra música muy lejos. Así que estén pendientes porque también vamos a ir a España. Me lo llevo con una versión un pelín más pop, que ya suena un poco bastante pop, pero un poquito más pop para que no se asusten con eso del acordeón y las trompetas, que va a poder hacer eso y va a haber fechas, va a haber fechas, vamos a Colombia también, Latinoamérica, así que pendientes de las redes sociales. Oigan, y México, porque tú eres muy querida aquí en México, ¿no? ¿Cuándo vamos a verlos a ustedes dos en México en una gira? Precisamente, bueno, ahorita estamos de gira de medios en todo México y bueno, primero vamos a ir a Estados Unidos a hacer las giras y vamos a tratar que no se junten los conciertos, pero sí queremos hacer una fusión bien bonita, como dice Shaila, de un norteño banda con mariachi, cantar varias canciones juntos durante el show, yo primero y luego ella y luego juntos, algo bien padre que estamos planeando. Y decías que es un proyecto de duetos, ¿ya tienes más o menos quiénes más? ¿Quieres que estén dentro del disco? Los tengo en la mente, pero bueno, de ahí a la realidad es otra cosa. O sea, para mí, imagínate, como te digo, llevamos apenas 15 días de viaje juntos y nos quedan todavía, pues, yo creo que meses, porque si Dios quiere esta gira va a tener mucho éxito lo que estamos planeando. No cualquiera tiene la disposición que tiene esta mujer, es muy trabajadora, muy responsable y la disposición que tiene, porque yo sí te puedo grabar un dueto y me puedes meter tú la voz y ya no te vuelvo a ver, pero hoy en día esto es lo importante de un dueto, esto es lo más importante, el cómo nos llevemos, el que viajemos, el que compartamos el mismo sueño, el que le llevemos a la gente la música hasta en vivo, hasta el show, eso es lo padre. Así es. ¿Y tú, duetos, para cuándo? Bueno, yo ya empecé este. Yo ya llevo unos cuantos más duetos que Simón, pero siempre es algo que me hace mucha ilusión, lo de los duetos, pero es más difícil, porque tiene que ser la persona adecuada. Yo ahora estoy trabajando en mi proyecto, pero ya prontito vais a saber. Perfecto. Pues invitar a la gente de Sabs Grupero a que no se pierdan el tema, el video y por supuesto la gira en Estados Unidos, en Colombia, en España y ojalá que también aquí en México, ¿no? A toda la gente, yo soy Simón León y... ¡Shayla Durcal! A toda la gente de Sabs Grupero a que vean nuestro nuevo sencillo, esto que se llama... Una noche no me basta. Se les quiere. Mandamos un beso. ¡Ánimo! Ahí lo tienen. Soy Maya Escobedo, reportando para ustedes, Alan Renoso en las cámaras y recuerden Sabs Grupero en todos lados. Esta fue la entrevista exclusiva con responsables Sabs Grupero desde un punto del planeta. Recuerda que si no está en Sabs Grupero, seguro no ha sucedido.